Sergio Recio se ha ido hasta Saldos Muñoz a cambiar el dormitorio. ¿Qué tal? Toca hablar de decoración y por eso estamos en SM Decor Muebla en Soria para conocer, en este caso, de nuevo estos consejos que nos dan aquí para decorar habitaciones, comedores... En este caso, como vais a ver ya por aquí, va a ser una habitación y por eso tengo la mejor asesora posible, como es Rocío Muñoz. ¿Qué tal, Rocío? Hola, ¿qué tal? Bueno, lo que decimos, aquí siempre venimos a que nos deis consejos de decoración, de cómo vestir nuestras casas, porque es verdad que nos gusta que nuestra casa esté bonita, pero es verdad que a veces vamos por partes, vamos viendo, vamos tal, pero al final yo creo que ejemplos como el que nos vas a mostrar hoy es lo ideal, lo adecuado, ¿no? Pues sí, además que vamos a ver que podemos hacer la decoración completa, o sea que la gente no se tiene que comer la cabeza ni ponerse a mirar historias, o sea, tú quieres decorar la habitación, pues la decoramos íntegra. Y además este lo tenéis en el propio escaparate, así que imagino que es el que queremos hablar hoy, este en concreto, ¿verdad? Sí, mira, este os lo quiero enseñar porque es de una nueva colección que se llama Colección Viena y la verdad que está gustando mucho, porque juega así el tono blanco con los rosetones que son muy llamativos, tanto en el cabecero como en las nositas, el sinfonier que ahora os enseñarán también es así muy resultón. Vemos que jugamos con colores claros, con el blanco, con el rosa así suavecito, una habitación que parece como una habitación para una pareja, ¿no?, en lo que estamos viendo aquí. Eso es, de todas formas en esta colección también tenemos la opción de ponerlo en vez de blanco, en color madera clarita, que también ahora hay mucha tendencia en decoración. Y al final tener en madera clarita el cabecero no implica que más o menos los colores se mantengan, ¿no? Eso es, ahora porque lo tenemos así en rosita, pero luego si lo queremos poner una funda nórdica en tonos rojos o en tonos verdes, pues también nos pega perfectamente. El motivo con lo que decías, lo vemos en el mueble, lo vemos en las mesitas, lo vemos aquí en el mueble, el rosetón, ¿no?, es con el que juega un poquito toda la decoración de la habitación. Sí, tiene así como una reminiscencia andaluza o morisca, digamos, y la verdad que queda diferente. Le da un toque que luego ya a partir de ahí toda la combinación, ¿no?, de redón, de cojines, va un poco enfocada también a ello, ¿no? Sí, esto es lo que comentábamos, que engloba todo el conjunto, la misma gama. Lo que siempre hablamos, todo esto puede variar, ¿no? Tú puedes ver esta decoración, estos muebles y buscarles también, al final aquí tenéis una variedad de colores, de texturas, de materiales, que al final te da toda esa posibilidad, ¿no? Por supuesto. De hecho, lo que nos gusta es cambiar muy a menudo los escaparates, pues lo que decimos. Ahora nos ha parecido bien combinar este gris con tonitos así más pasteles, pues a lo mejor mañana nos da por ponerlo en tonos rojos para San Valentín o, vamos, variar un poco. ¿De cuánto es esta cama? Esta cama es de 1,50. Lo que estoy viendo es que esta, por ejemplo, estamos viendo el espacio en televisión, optimiza muy bien el espacio de una habitación un poquito más pequeña de matrimonio, ¿no? Sí, ya has visto que tampoco es muy grande. Ajá, por eso. Sí, 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 sí. Y bueno, luego al final tenemos estas, vamos a ver las mesitas un poco, cuéntame. Las mesitas, podemos elegir o mesitas de dos cajones como esta o también de tres cajones. Luego también tenemos el sinfonier de cinco cajones, que también tenemos la opción, en vez de sinfonier, de cómoda, que la cómoda es más bajita y más ancha. Según el espacio que tengamos en la habitación, pues nos va mejor o una cosa u otra. Un poco también eso, adaptado un poco a lo que necesita, ¿no? Por supuesto. A lo que necesita cada habitación. Bueno, estamos viendo estos tonos claros de madera, estamos viendo esta lucha. Pero te quería preguntar algo. Me falta la pared, ¿no? Las cortinas, ver cómo complementar todo. A mí ya se me vienen cosas a la cabeza. Imagino que algo tienes preparado, ¿no? Mira, por ejemplo, nosotros, bueno, aquí veis un papel pintado así muy espectacular. Nosotros esto nos gusta para el escaparate. Yo en tu dormitorio, pues a lo mejor no te ponía esto porque te vas a cansar. Pero nosotros, por ejemplo, para esta decoración que tenemos aquí, gusta mucho estos ambientes. ¿Ves? 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 Entonces, eso es como que agotar un poco más, ¿no? Exactamente. Vemos también alguna lámpara, alguna cosa que, bueno, tenéis aquí, pero bueno, al final son consejos, ¿no? Son posibles complementos también. Sí, para que veas, pues igual que las cortinas, para que veas lo que puede ir con tu dormitorio, pues la decoración completa. Oye, creo que tenías también guardado un consejo, ¿no? Un consejo. Una forma de decorar, porque me lo comentaba antes. Hay una forma, además, de que viene muy bien para saber qué es lo que queremos y cómo lo queremos. Mira, pues es la regla 60-30-10. Esto es un truquito que nos sirve para combinar colores y para decorar una estancia de manera muy sencilla. ¿En qué consiste? Tú escoges un color dominante. En este caso, bueno, luego lo veremos el ejemplo. Este color lo vamos a usar en el 60% de la habitación. Luego cogemos otro color, que será el color secundario, que lo usaremos en el 30%. Y luego otro más, que va a ser para dar pinceladas en la decoración, que será el 10%. De ahí la regla de 60-30-10. Aquí, por ejemplo. Exactamente. Podemos ver que el color dominante es el blanco, por eso usamos el 60%. El color secundario, el 30%, que sería el gris. Marca todos los detalles, lo vemos en la colcha, lo vemos en los cajones. Y luego el complementario, así para dar pinceladas, el rosita, que es para mantita, unos cojines, unas velas. Y es al final ese 10% al final que te puede dar un poquito de colorido. El juego, no jugar, porque igual que este rosa podría ser un azul suave, podría ser cualquier otro tono. O sea, que también quedaría bien chulo con el blanco y el gris. Es solo uno de los ejemplos que aquí tenéis. E imagino que esta regla es muy importante porque a partir de aquí los clientes también pueden construir su propia habitación. Sí, es lo que decimos, es una regla muy sencillita para tú hacerte tus composiciones. Bueno, pues creo que si no me equivoco, aquí terminamos el camino, ¿no? Pues hasta el próximo día. Pues Rocío, muchas gracias por enseñarnos este dormitorio, que lo tenéis además aquí en el escaparate. Y oye, este, otros consejos, todo lo que se nos ocurra en la cabeza, aquí lo cogeis y lo veis formar. Sí, eso es, sin problemas, sin ningún compromiso, pueden venir a vernos, preguntarnos y lo que haga falta. Rocío, muchas gracias. Pues ya sabéis, S&M Decor, Muebla, Ansoria, aquí para poder decorar tu dormitorio o todo lo que se necesite. Además, que pasamos tanto tiempo en casa ahora que nos gusta tenerla bien bonita.